A escasos minutos de recibir un reporte de robo en un taxi, elementos de la policía de Monterrey lograron la recuperación del vehículo y la detención del presunto responsable. Este acierto de la autoridad se registró en el centro de Monterrey. El detenido fue identificado como José Alejandro, de 57 años, y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, en donde será investigado por su presunta participación en el delito de robo de vehículo.